Desde que estuve, niña en La Habana, no se me puede olvidar Tanto Cádiz, ante mi ventana, tacita lejana Que aquella mañana pude contemplar Las olas de la caleta, que plata quieta Rompían contra la roca, de aquel paseo Que al bamboleo de aquella boca Allí le llama el malecón Había coches de caballo, y era por mayo Sonaban por la alamera, por puerta tierra Y me traían, ay tierra mía Desde mi Cádiz, el mismo son El son de los puertos Dulzor de guayaba Calabaza muerto Que aún pregunto quién me lo cantaba Que tengo un amor en La Habana, y el otro en Andalucía No te he visto yo a ti, tierra mía Más cerca que la mañana Y amaneció en mi ventana De La Habana colonial Toca ahí la catedral La villa y el mentidero Y verán que no exagero Si han cantado la habanera Me explico la habana Cádiz con más negrito Que hay en La Habana Con más salero Verán que tengo Mi alma en La Habana Y no se me puede olvidar Canto un tango y es una habanera La misma manera Tan dulce y galana Y el mismo compás Por la parte del Caribe Ay, así se escribe Cuando una canción de amores Canción tan rica Se la dedican los probadores A una muchacha o a una ciudad Y yo cada día te dedico Y te lo explico Por qué te canto este tango Que sabe a mango De esta manera Esta habanera De piriñaca y de carnaval Son de Chirigota Son de Chirigota Canción de melaza Guantánamo y rota Ay, es que la canta De un coro en la plaza Y yo tengo un amor En La Habana Y el otro en Andalucía No te he visto yo a ti tierra mía Más cerca que en la mañana Y apareció mi ventana De La Habana colonial Toca ahí la catedral La viña y el memidero Y verán que no es cajero Y al cantar la habanera repito La Habana es caigo Más negrito Caí en la bahana Con masadero Después de escuchar este tema De Carlos Cano Interpretado por Pilar Bollero Y Aurelio Gallardo Vamos a hablar ya más en profundidad De lo que están presentando De lo que presentasteis el sábado pasado En el Gran Teatro de Cáceres Cuéntanos, hacia Carlos Cano Bueno, yo creo que En mi vida siempre ha habido un motor Que era Carlos Cano Porque para mí Los que me conocéis Sabéis que es una pieza fundamental Para entender La copla Para entender la música Y para entender Un poco Lo que es la canción popular Porque yo creo que hablar de Carlos Como cantante de copla Es minimizarlo O sea, Carlos era un cantante de copla Carlos era un cantante Un cantautor Yo digo que era un jornalero De las emociones Porque a él le encantaba Esa palabra Jornalero Porque él era un hombre Tremendamente comprometido Con el pueblo Pero era un tío Perdonadme la expresión Que tenía la emoción En la boca Siempre O sea, cantará lo que cantase Y se pusiera lo que se pusiera Su boca, su voz Era siempre emoción Y era algo que yo tenía pendiente Luego A mí la vida que afortunadamente Me ha tratado bien Me puso en mi camino Al pianista de Carlos Cano Hace ya bastantes años En un concierto en Guadalupe Que hicimos junto a Jerry González Y Jorge Pardo En Guadalupe En Guadalupe, sí Y entonces ahí conocí a Benjamín Y siempre nos hemos entendido Muy bien Porque él me decía siempre Que le gustaba La forma que yo tenía De hacer los espectáculos Porque explicaba las canciones Como lo hacía Carlos Salvando la distancia Y era algo que tenía pendiente Y ya por fin nos decidimos Y bueno Y en este caso Yo creo que hemos contado Con un equipo estupendo Ya no solo Aurelio Gallardo Que también Es uno de los cantantes De este espectáculo Sino también Un trabajo muy minucioso De Sara Polo Y de Rubén García Que han dirigido Que han creado Un clímax para mí Fantástico Y Ángel Sotomayor Que también ha estado En escena Y bueno Yo creo que Que fue una gala Llena de emoción De sorpresas De intimismo Y de corazón Yo creo que fue Una gala Muy Carlos Carlos Ajá Porque había audiovisuales También Dentro de Sí Para él Había cosas muy importantes Como por ejemplo La luna Y aparece Y luego gente Que nos ha ayudado Que ha querido estar Y aparecían En un momento determinado Como grandes amigos suyos Pues como Claramonte Pasión Vega Valderrama Manuel Francisco Reina Diana Navarro Y mi queridísima Y adorada Marifede Triana Que afortunadamente Yo tenía muchas entrevistas De ella Y rescatamos una parte En la que habla de Carlos Y que a ella Le encantaba Carlos Cano Y cuando Ella y yo hablábamos Mucho por teléfono Me contaba Pues he hablado con Carlos Y me ha llamado Y le gustaba mucho Hablar con Carlos Porque ella decía Que con Carlos Se sentía muy a gusto Porque no tenía nada que ver Con el mundillo Farandulero Que rodeaba A las folclóricas Y le encantaba Hablar con él Entonces Bueno pues ha habido Un poquito de todo Luego podíamos escuchar también Gracias a la familia A su hija A sus hijas A Paloma y a Maranta Y a Alicia Pudimos escuchar Y disponer De voces de Carlos Y bueno pues yo creo Que ha sido una noche Muy emocionante Aprovechando un poco Al hilo de lo que estabas contando Recientemente también Participaste en un Homenaje a Marife de Tiana En Madrid ¿Puede ser? Sí, bueno Marife ya sabéis Porque lo digo siempre Que era gran amiga mía Y mi última etapa Ha estado muy ligada a ella Nosotros ya sabíamos Hacía tiempo Que estaba muy malita Y ABC Le hizo un homenaje Nos llamaron Porque querían Que en la entrega De premios estuviéramos Y fuéramos nosotros Los que hiciéramos Un recital De las canciones De Marife Y así fue Ha sido De los últimos premios Que ha recibido Marife Ella no pudo estar Porque ella no estaba con fuerza Tuvo su sobrina María Jesús Y bueno la verdad Es que yo creo Que ha sido una de las cosas Más bonitas Que me han pasado Porque para mí Cantar a Marife Es muy importante Pero el que te llamen Para cantar Porque no te digas Bueno yo la canto y ya está Que te han llamado Para un poco Rendirle tributo A una de tus artistas Pues sí Y sobre todo Perdona Voy a ir más allá Aunque esto no proceda Ya no solo que me llamen Para hacerlo Sino que te llamen Que para mí es muy importante Fuera de la tierra Porque tú sabes Que yo trabajo muchísimo Que trabajamos mucho Fuera de aquí Y que a veces Las cosas que se hacen fuera Pues no parecen Y en este caso ABC y ABC.radio Consideraron que nosotros Éramos los adecuados Sí Iba a decir un poco Lo mismo Que sobre todo Es el orgullo De que un medio nacional Tan importante Pues uno de los punteros De ABC Que digan Oye queremos que venga vosotros Y además Que hablen con Marifei Que diga Marifei Dice que está encantada Porque Marifei con Pilar Y yo lo cuento muchas veces Que yo he tenido la suerte De estar en casa de Marifei Porque fui con Pilar allí Y eran muy amigas O sea la sensación esa De decir que bien ¿Sabes? El último Porque yo pienso que ha sido El último homenaje Así que lo hicieron en vida Y el premio que le dieron Con la sobrina allí O sea fue una cosa bastante Yo creo que la voy a recordar siempre Siempre Y saber que ella ha visto Esa gala Y que haya dicho Que bien Porque es que lo sabemos Sí bueno Hubo una cosa muy curiosa Es un lujo eso Es un lujo Me preguntaron que qué canciones Quería cantar Y entonces Bueno la llamé a ella Para ver qué quería ella Que se cantara Yo tenía muy claro que María de la O Que no es una canción de ella Que es una canción de Estrellita Castro Pero que para ella Era la más importante Tenía que estar Y La Loba y Torre de Arena Y entonces me dijo No, lo que decida Pilar Seguro que es lo perfecto O sea que me dejó incluso Que decidiéramos las canciones O sea que fue algo muy especial Volviendo al homenaje a Carlos Cano ¿Cómo es tocar las canciones De Carlos Cano Con el pianista de Carlos Cano? Que por cierto está por ahí Pues yo recuerdo Que la primera vez Con muchísimo miedo Porque claro Me decían Es que Benjamín Bueno Benjamín es un maestro Con mayúsculas De verdad O sea es un pianista Que por eso yo digo Que la vida me ha dado Muchas cosas buenas Y una de ellas Es ponerme en el camino A un pianista como él Que es un pedazo de maestro Que tocar con él es maravilloso Porque él conoce A la perfección El repertorio de Carlos Pero a mí también ya me conoce Entonces es muy fácil Todo fluye con mucha Con mucha facilidad Y luego además Hay una relación personal ¿No? Y emocional Y yo creo que Que me encanta Cuando estamos en el escenario Pero me encanta comer con él Y bebernos una botella de vino Y que me cuente Como eran los conciertos en La Habana O como Y la verdad es que También te hace meterte Un poco más Hombre claro Claro O sea yo además Lo bombardeo a preguntas ¿Y Carlos qué hacía? ¿Y Carlos qué decía? ¿Y Carlos? ¿Y cómo cogía micrófono? Claro Ya sabes tú Lo obsesiva que yo soy Y entonces cuando me dicen Pues esto también lo hacía Carlos Yo es que esto también lo hacía Carlos O sea que ya Porque para mí es fundamental Y bueno Y claro que Yo creo que Para mí ha sido Quizá más fácil Porque yo lo tengo muy asimilado El repertorio de Carlos ¿No? A Aurelio me decía alguna vez Jo que complicado es hacerme con todo el reto A mí me Yo digo que la verdad que Me ha costado más Porque lo tenía menos asimilado Pero me ha venido estupendo Por lo Por lo que dijimos también En el programa De El Garito El sábado Que Es una cosa que yo no controlaba Que Vamos Que nunca llegas a controlar el todo Pero bueno Que controlaba cero Porque yo lo había escuchado Pero no me había Parado a plantearme Cómo lo hace él Y cómo lo puedo hacer yo Haciéndola a mi forma Sin faltarle al respeto a él Claro Y yo le decía Los primeros días a Pilar Digo madre mía Es que es de locura Porque además Tú lo oyes Y aparentemente dices Qué soso Qué flojo De vos Pero luego te paras a verlo Y dices No, no Es que el tío tenía su sello Es que el sello Es lo que tú dices Claro Es la personalidad Que tenía su voz Que hiciese gorgoritos No, no Es que no lo hacía falta Que no lo hacía falta Claro En Copla hay una cosa que a mí me desquicia Y es que todas las cantantes O casi todas No las buenas No, no, pero las mediocres Se creen que por gritar más Por gargantear más O por darse más vueltas allí Es mejor Y entonces cuando Tú reconoces a alguien Tan Con tanta pureza Tan sobrio Tan De una manera Tan elegante A veces incluso Rozando La sequedad en el escenario Es decir Un tío ahí plantado Rozando la sequedad Era muy seco Ahí es cuando te das cuenta realmente De dónde hay emoción Y dónde hay un artista Porque no es necesario gritar Ni es necesario Mover la mano Ni es necesario Absolutamente nada de eso Que suele ir Muy asociado a la copla Y que yo salgo En algunas circunstancias Que entiendo Porque son genios Como el caso de Lola Flores O el caso de Juana Reina Lo demás me parece Un poco artificial Y que él también Porque es más normal Encontrar un poco La copla Y la copla cercana al flamenco Cuando se va alejando de la copla Siempre tiende a alejarse Hacia el flamenco Pero Carlos Yo se lo decía a Pilar Digo Y él es de Granada Y él es andaluz Pero Y hará sus tonos Que suenen más moros Yo no digo que no Pero es que para nada Te recuerda a algo flamenco Es como un cantautor Que canta la copla Y a la vez Claro ha hecho algo Que lo ha hecho él No No es que Y a mí me encanta Farina Me encanta Caracol Me encanta Todo este tipo de cantantes Y de artistas Que han sido increíbles Pero Carlos Parece como que Que tiraba por su lado Que se lo ha inventado él Claro ha visto a su manera Y ya está Y él era más del rollo De un cantautor De guitarra De darle más importancia Muchas veces a la letra Que intenta llamar la atención Más gritando Más tal Y así lo hacía en sus coplas Y además yo hablaba también con Pilar Otro día que decía Cuidado este hombre El tema de la letra Es súper complejo Porque tú Es que iban encadenadas Normalmente cuando tú ves la letra Estrofa estribillo Estrofa estribillo Siempre lleva la misma temática Y la estrofa suele enganchar Internamente Y el estribillo internamente Pero es que las letras de Carlos Si te parabas a pensar Había relaciones Entre la primera estrofa Y la segunda ¿Sabes? Y además había relaciones Entre el primer estribillo Y el primer estribillo Iba enlazado con cosas Del primer estrofa Y la segunda O sea todo Todo, todo Es como No es como si fueran encadenados Iba en círculo Iba cíclico Es que no hay que olvidar Una cosa fundamental Que no hemos dicho Y es que con Carlos muere El último gran compositor De la copla O sea Se han hecho cosas Diferentes luego Pero no con los cánones De Rafael de León De Quintero De Quiroga Y sin embargo Carlos Cano Si tenía unos cánones De coplas Y hay coplas Como María la portuguesa Que están a la altura De cualquiera de las grandes Del baúl de la pique Vamos a escuchar otra canción De las que tenéis preparadas Recordamos que esto No es lo que se va a ver En el O lo que se ha visto En el gran teatro En el teatro se ve con piano Y vosotros Vuestras dos voces Cantando Esto es una adaptación Que hemos hecho Para que los televidentes Pues tengan un poco de idea De por donde van los tiras Echamos otra canción Bueno, y que Preséntanos la canción Ah, la canción Es el tango De las madres locas Que a mi me fascina Porque Carlos Fue una canción que dedicó A las madres de la Plaza de Mayo Y a ese dolor que sienten Y que Él además vivió muy de cerca Con todas ellas Que además Querían muchísimo a Carlos Y ahí hay una historia preciosa Que algún día Que hoy tenemos poquito tiempo Os la contaré Bueno, pues ahí os dejamos Y vamos con esta canción Vamos con esta canción En las 11 de la mañana Junto a la Plaza de Mayo Con lluvia, frío, calor Me dicen que no te fuiste a mi bien Que te desaparecieron Que te desaparecieron Que te vieron en la cuneta Cantando el gira de Carlos Gardel Que de pronto te espumaste Que te borraron del mapa Que ni siquiera naciste Que medio loca Mamá te inventó Con Malvina o sin Malvina Grito tu nombre Por las esquinas Mientras que los generales Se dan al tango Por los portales Tango de las madres locas Coplas de amor y silencio Con vida se los llevaron Y con vida los queremos Con Malvina o sin Malvina Con Malvina o sin Malvina ¿Dónde está Puedro? ¿Dónde está Lidia? Con Malvina o sin Malvina Grito tu nombre Por las esquinas Con Malvina o sin Malvina Con Malvina o sin Malvina Con Malvina o sin Malvina Que viene Y en los pantalones Y en los pantalones De la soledad Petronina ¿Qué me hicieron? qué mala cara Qué mala cara Tenéis La que me dejó Videl Y en los pantalones Y en los pantalones Y en los pantalones busco tu nombre por las esquinas y mientras que los generales se dan al tango por los portales tango de las madres locas coplas de amor y silencio con vida se los llevaron y con vida los queremos con Malvina o sin Malvina donde está Pedro, donde está Lidia con Malvina o sin Malvina busco tu nombre por las esquinas con Malvina o sin Malvina o sin Malvina